al aspecto futbolístico. Bueno, tenemos al señor alcalde municipal que se mantiene pendiente de todos los programas de CIMA Televisión. Qué bueno, un saludo ahí para nuestro buen amigo Elin Acuña y aquí estamos ya listos para poder atenderle. Adelante, le escuchamos señor alcalde. Buenos días, un saludo al pueblo de Zavall, agradeciéndole a usted y a a Beni por permitirme la réplica en cuanto a los comentarios que escuché del del señor Romario Núñez. Mire, primero yo creo que el tiempo nos da la razón. Cuando él manifiesta que el equipo es de su papá, está en todo su derecho, es lo que nosotros hemos venido diciendo y preguntando a quien corresponde como alcalde, porque yo si voy a hacer algo, tengo que pedir asesoría a la parte legal y a los órganos que corresponde como alcalde. Él me manifestó, usted es testigo, para que nosotros íbamos a aportar para la compra de esta categoría 150 mil impidas. Y usted fue testigo cuando lo hago, Chavarría me dijo, como asesor legal, en Dios los tengo en gloria, de que si la alcaldía iba a aportar ese dinero, tenía que estar a nombre de la alcaldía, del equipo. Entonces no se pudo y se entendió, verdad, de que ellos iban a invertir una cantidad también en la compra y no se pudo. Entonces, pues nosotros nos apartamos. Cuando él manifiesta de que no hay apoyo al deporte, si lo damos, nosotros hemos mejorado las instalaciones del estadio. Cuando nosotros encontramos el estadio, era un desastre, pero gracias a Dios, despacio, porque no se fue de un solo, despacio hemos ido arreglando las instalaciones. En cuanto al equipo, yo por querer apoyar al equipo, le estuve apoyando a Romario, creo que firmamos un contrato, donde le íbamos a dar por publicidad 10.000 empiras al mes, por cada torneo. Pero la parte legal también me dijo que no podía, porque el equipo es privado, lo contiene un dueño. Si en la documentación de ese equipo, está el nombre, no dice el nombre del pueblo. Entonces, al ver que no se podía, me reuní con el Comité Pro Estadio, compañeros, y acordamos de que del 15% que le toca pagar por 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 la caída de entradas, solo iban a pagar 4.500 lempiras por partido, donde a veces tengo entendido que hay 80.000, 70.000 lempiras, pero manejamos 80.000 lempiras, el 15% eran 12.000 lempiras que iba a pagar más sin embargo, se acordó solo que iba a pagar 4.500 lempiras. Entonces, ese es un apoyo que se le ha estado dando como Comité. De repente, han habido malos entendidos y no hemos podido entender ni con la liga, ni con el equipo, pero con la liga, la semana pasada tuvimos una reunión y nos pusimos de acuerdo. Entonces, lo que ha hecho falta es no diálogo, porque lo hemos tenido cualquier cantidad de veces, es respetar los acuerdos que se han dado como Comité, como equipo y como liga, pero hablando específicamente del equipo, yo creo que nosotros hemos apoyado al equipo dentro de lo legal, no de lo que cabe, porque de repente pues la alcaldía maneja un presupuesto y se puede apoyar, pero es dentro de lo legal que se debe apoyar este equipo, porque simple y sencillamente me manifiestan en Amun, en Gobernación, la parte legal que no es del pueblo y imagínese, es cierto, yo en un chat le dije a Romario que no le diera la presidencia a la municipalidad, que le dé la categoría a la municipalidad, porque la municipalidad es del pueblo, entonces desde ese momento se convierte como un equipo del pueblo, pero dijo que no, que daba la presidencia, entonces, y tiene toda la razón, porque ellos han invertido su dinero en la compra, ¿dónde aquí vamos a tener la razón o vamos a ser equivocados? Si la categoría se vende, se vende, y el dinero se lo dan al pueblo, no a la municipalidad, al pueblo con un proyecto, la totalidad de la categoría, entonces sí, el equipo era del pueblo, pero si no era eso, entonces era de una persona privada, yo solo quiero aclarar por alusión, porque escuché mi nombre, sí hemos apoyado, no estuvieron pagando el 15% la totalidad, llegamos a un acuerdo que solo iban a pagar 4.500 por equipo, por partido, perdón. Entonces, señor alcalde, Eli, le habla a Deris Ortiz, ¿de dónde saca el actual presidente del club deportivo de Zaba FC el que la municipalidad no está apoyándoles al 100%? Esta situación es muy bueno que lo aclare, porque ellos están aduciendo a que la municipalidad se ha hecho a un lado y entendemos la cuestión en cuanto a lo que ustedes manejan, porque esto el día de mañana también a usted como alcalde municipal le puede perjudicar cuando le hagan alguna auditoría y todo esto, porque este es un dinero que ese prácticamente lo podemos ver para los dueños en este caso que son la familia Núñez. Aquí no tiene nada que ver el pueblo y si usted está exponiendo de que sí han estado apoyando al equipo, entonces, ¿qué es lo que quiere actualmente el presidente y los dueños del club Zaba FC en cuanto a que no haya apoyo por parte de ustedes? Es que mire, Romario maneja de que otros municipios hacen esto, hacen lo otro, pero con todo respeto, con todo respeto a los demás alcaldes, ellos manejan su municipio y saben cómo van a manejar el dinero del pueblo, cada quien, pero yo soy el alcalde de Zaba y mi responsabilidad está en saber manejar el dinero del pueblo y ¿qué tengo que hacer? Rodearme de un equipo de que si es la parte legal, le voy a apuntar a la parte legal, si es la parte de proyectos, le voy a apuntar a un ingeniero, en el tema del apoyo al equipo, yo no puedo apoyar el 100%, como dicen, tuve la intención de apoyar en 10.000 lempiras al mes, pero cometí un error y lo acepto, pero los errores son de humanos y es adiós rectificarlos, lo rectificamos porque la parte legal me dijo, compañeros, de que no podía porque el equipo era privado, no era del pueblo, entonces, desde ese momento yo dejé de apoyarles, pero en otro sentido hemos apoyado, es más, y Opa lo sabe, desde el 2019 se tomó un acuerdo y fue verbal, que ese ha sido otro error que se vino cometiendo, tomar acuerdos verbales sin firmar nada, porque no han cumplido esos acuerdos, el amigo Joaquín, el mero Joaquín, con todo respeto y Opa lo sabe, le dimos las canchas que están alternas alternas a un lado del estadio, quedaron de repararlas para ellos hacer sus prácticas, se les dieron esas canchas, nunca las repararon, nosotros quisimos apoyar al equipo, entonces, ¿de qué forma pueden decir que no hemos apoyado? Claro, no vamos a apoyar el 100% porque no podemos. Señor alcalde, usted está contento hasta estos momentos con la gente que ha puesto alrededor suyo en cuanto a la cuestión del deporte, por ejemplo, la gente del comité proestadio, la gente de la liga, que de este sector, usted está al tanto de todo lo que ellos están haciendo? Yo soy el presidente del comité proestadio, por ende, yo estoy al tanto de todo, toda decisión que van a tomar me la comunican, y claro, no somos seres humanos y tanto la liga como el comité cometemos errores, pero aquí en mi oficina aquí hemos estado reunidos y aquí salimos agarrados de la mano, ¿cuál ha sido el error? Y se los dije en esta última reunión que estuve con la liga, y se han estado tomando acuerdos de boca y eso se terminó, ya todo tiene que ser por escrito porque después ni el comité ni la liga ni el equipo cumple los acuerdos porque hay demasiada irresponsabilidad, uno tiene que apegarse a la ley, de esa forma nosotros hemos apoyado, si estoy contento con el comité proestadio, ¿por qué? Porque los hechos hablan, el estadio era un desastre, con todo respeto era un desastre, y nosotros con ayuda del comité que Ombal es testigo, le dije Ombal, apoyame, no sé nada de Juzbal, apoyame con el comité proestadio, forma parte de él, y dentro de lo que cabe Ombal ha apoyado, de que hay cosas que él no está de acuerdo, es un ser humano y tiene todo el derecho en estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero no es que sea enemigo de la corporación o sea enemigo de la liga o sea enemigo del comité, uno tiene que respetar los puntos de vista de cada quien. Claro, claro que sí. Una pregunta concreta señor alcalde, con esto que se ha manejado de que el equipo tiende a desaparecer porque parece que han tomado los dueños la decisión ya de poder vender esta categoría, ¿qué se podría hacer? ¿Usted puede hacer algo al respecto? ¿cree que podría dialogar con esta gente para que el club siga trabajando en esta ciudad y que no perdamos la categoría de segunda división porque usted los